Música Soy Mario Rellardo, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una maestría en Derecho de Economía en la Universidad de Hamburgo. Soy socio de Payet Rey Cabo y Pérez. Trabajo básicamente viendo arbitrajes comerciales. Y una de mis pasiones, no es la única, pero una y sin duda una de las principales es la música. Tengo un sello discográfico de hace muchos años con unos socios y ahí hemos editado a bandas como François Péglot, que es abogado también de la Universidad Católica, Los Protones, El Aire, Pipe Villarán, Moldes, El Hombre Misterioso, etc. Y he hecho también crítica musical, he hecho crítica para la revista Phantom Magazine, Dedo Medio, la revista Suburbano, que es una revista que se edita en Miami. Y en general me considero un fanático de la música también. Quiero invitarlos a participar en la segunda fecha de este conversatorio que tenemos sobre la historia del rock y la música contemporánea popular. En la segunda fecha, este jueves 18 a las 12 y 45, lo que vamos a ver es básicamente la década de los 70 y en los 80. Vamos a ver un poco de música progresiva, glam, el nacimiento del punk, el post-punk, el pop de los 80, la llamada New Wave, el nacimiento de la electrónica, el nacimiento del hip-hop. Básicamente eso es lo que tocaríamos nosotros en la fecha del jueves 18. Así que sería bacán poder contar con ustedes y recibir sus preguntas. Directamente no, pero creo que indirectamente no solo la música, sino que en general cualquier otra actividad de las humanidades, llámense el teatro, el cine, la narrativa, la poesía, la música, las artes plásticas pueden contribuir mucho al derecho. Específicamente lo que es la música, el abogado básicamente tiene que argumentar. No necesariamente todos son litigantes, pero en alguna medida incluso los no litigantes tienen que argumentar y convencer a alguien de su posición verbalmente, oralmente. Y la música ahí también ayuda mucho, porque nosotros a veces podemos encontrar juristas, para no hablar solo de abogados, sino en general operadores del derecho, que pueden ser excelentes, digamos, académicamente, con un alto nivel de conocimiento teórico, o incluso con una alta capacidad de aplicación práctica al derecho a situaciones concretas. Pero cuando tienen que hablar o cuando tienen que abogar exactamente, pueden ser bastante aburridos. Y la música es uno, por ejemplo, no es la única, pero puede ser una de las herramientas que lo que pueden ayudar es a darle ritmo, cadencia, a aprender a llevar incluso un discurso. No estoy hablando del punto de vista lógico-jurídico, sino del punto de vista de cómo generar emociones, de cómo generar atmósferas, de cómo puede ser en la música. La música, sin utilizar palabras, incluso en un modo instrumental, la música puede contar una historia, puede transmitir emociones, puede llegar a un clímax incluso. Todo eso puede ser de un modo utilizado por el abogado en el momento que tiene que hablar, que abogar, que tratar de convencer a alguien de sus argumentos. Y sin duda, con mayor razón, si uno es litigante, la música puede ayudar a dar todo este ritmo, cadencia, a modular la voz, subirla, bajarla, todo lo que contribuya a poder transmitir el mensaje de modo mucho más rico, directo, amplio, que la sola palabra desde una perspectiva abstracta y lógica. Entonces, de ese modo creo que la música ayuda sin duda a los operadores en el derecho. Lo que vamos a mostrar son fragmentos de videos, en los cuales además podamos ver a la banda o al músico tocando. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de música progresiva, va a ser, vamos a ver a Pink Floyd, a Genesis, cuando hablemos de Glam, vamos a hablar de David Bowie, vamos a hablar de Roxy Music. Cuando hablemos del nacimiento de la electrónica, vamos a hablar de los alemanes Kraftwerk, de cómo esto explota, digamos, a inicio de los 80, con el synthpop de Depeche Mode, Subcell, The Human League, New Order, vamos a hablar del punk, el surgimiento del punk. Hablaremos de cómo esto, de sus precursores, que pueden ser de Stooges, vamos a hablar de Ramones, vamos a hablar de Sex Pistols, vamos a hablar del post-punk también, que es, digamos, de lo que marca la música ahí en los años 80 y creo que en su evolución, posiblemente no ha parado hasta ahora, ¿no? The Cure, U2, Ecuador, Vamos a hablar del hip-hop, desde el surgimiento del hip-hop en el Bronx, en Nueva York, hasta el, vamos a pasar por el hip-hop clásico, ¿no? Ram DMC, Public Enemy, Nigga With Attitude, y un poco, posiblemente hablemos de los 90, Tupac, Biggie, y lleguemos, si el tiempo lo permite, a Outcats, ¿qué más? Posiblemente hablemos de Kanye West, ¿qué más vamos a ver? Ah, vamos a empezar, en realidad, no me olvidé, vamos a empezar hablando de ya la música en los, del rock clásico en los 60, después de Beatles, vamos a hablar de los Rolling Stones, Kings, Velvet Underground, The Door, The Doors, vamos a hablar del surgimiento del hard rock, es decir, de Hendrix, Led Zeppelin, vamos a hablar del metal también, ¿no? El surgimiento del metal con Black Sabbath, probablemente hablemos un poco de Iron Maiden y de Judas Priest, posiblemente. Eso va a ser este jueves. Creo que en todos los géneros hay cosas buenas y cosas malas. Por supuesto que tengo preferencias, ¿no? Me gusta más, este, dentro del rock, yo diría el, el post-punk, el, 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 algunas bandas clásicas, también del, del rock de los 60, del rock clásico de los 60, algunas bandas clásicas, el hard rock, el post-punk, me gusta mucho la, la electrónica. Eh, diría que esas son las cosas que más escucho, pero escucho también, eh, hip hop, escucho, eh, algo de, de jazz, escucho algo de música académica o, o clásica, escucho algo del, 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 del llamado indie también, eh, ah, estoy, estoy, me está empezando a gustar mucho también el folk, el country, el, el, el ambient, ¿no? Toda esta música que es bastante etérea, casi prácticamente sin percusión, que es así, una música bien media letárgica o de, 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 de ensueño. Eh, yo diría, estoy un poco, no sé si de viejo, migrando a, a esos sonidos, sobre todo en los últimos años. A ver, sin duda creo que, que, además del derecho, pero esto posiblemente va para cualquier, eh, carrera de, 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 en general que uno estudie, eh, si bien uno tiene que, que especializarse en aquello que está estudiando, creo que es muy importante, eh, eh, conocer, eh, tener una noción de distintos otros ámbitos del conocimiento, y, 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 y en este caso de las humanidades. Como, como expliqué hace un rato, las humanidades pueden ser bastante, bastante valiosas en el trabajo del abogado. El, el mejor abogado no solo es aquel, aquel, a, o el mejor operador del derecho, en realidad, no solo es aquella persona que domine únicamente la, las leyes, la jurisprudencia, o los estudios académicos sobre las leyes y la jurisprudencia, sino también, eh, aquel, aquella persona que tiene otras herramientas adicionales, ¿no? Distintas herramientas. Para, para, desde la administración de empresas y la psicología, como manifestación en las humanidades, como había dicho, teatro, cine, etcétera, todo eso suma. Y, y la música ayuda, eh, yo creo que sin duda alguna, a, a, a ampliar el, el espectro de sentimientos, emociones, eh, que también es algo que uno, como operador del derecho, va a tener que transmitir en algún momento. Si uno solamente se pone una perspectiva enteramente lógico-abstracta del derecho, eh, puede que el mensaje no llegue, ¿no? O no llegue bien. Y entonces, eh, la música, entre otras, eh, áreas de, de las humanidades o las artes, eh, ayuda, sin duda alguna, a darle herramientas al, al operador del derecho y, por lo tanto, al estudiante que esté estudiando derecho, para poder, eh, comunicarse mejor. De un modo mucho más amplio y profundo. Yo diría, como, como productor ejecutivo, bueno, que cada disco, en mayor o menor medida, eh, eh, genera un, un, sin duda, un, sin duda, un beneficio, en muchos casos cercano al, 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 al hacer. Posiblemente, eh, posiblemente, eh, posiblemente, eh, posiblemente, lo, uno de los trabajos más gratos fue cuando editamos un box set con los tres primeros, eh, discos de Mickey González, que sacó en los ochentas. Yo considero que Mickey González, la obra de Mickey González, sigue siendo, eh, digamos, ese equilibrio entre aceptación de la crítica y aceptación comercial masiva, eh, que es un equilibrio bien difícil de, de alcanzar, eh, o algunos son muy snop y, y muy reconocidos a nivel de crítica, pero no pasa nada en el resto de la sociedad, o de repente puede ser música que por distintos factores comerciales es masiva, pero no va a tener mayor trascendencia en, en los años, y va a ser música de moda que se va a perder. Eh, ese equilibrio creo que lo tiene, entre otros, no es el único, pero uno de los mejores es el Mickey González, creo que los tres discos que él sacó en los años ochenta es, es, eh, en términos de discografía, lo mejor que se hizo en Perú en los años ochenta. Él ahí ya estaba haciendo, mezclando muchas cosas, eh, que eran de, de vanguardia, eh, para la época, pero además que, que eran pajas, y que además un éxito, fueron éxitos en la radio, ¿no? Entonces él te podía mezclar desde sonidos propios de cosas de vanguardia para la época, como podría ser el inglés Brian Eno, y te podía meter algo de chicha, que era una cosa, eh, bastante marginal en los ochenta, tanto es esta cumbia de moda que hoy en día la gente baila en las fiestas, y en los matrimonios, y en los cumpleaños, era algo marginal y discriminado. Mickey mezcló chicha, Mickey mezcló música afro-peruana, en un superhit, como fue Lola, eh, y tuvo muchas cosas cercanas al post-punk, entonces, este... Pero esos discos que salieron en vinilo en los años ochenta, por lo menos los dos primeros en vinilo, y el último que, en el año ochenta y nueve, salió en casete, y salieron en época de crisis económica profundísima durante el primer gobierno aprista, del ochenta y cinco y el noventa, solo salió en casete, y circuló muy poco ese casete, entonces, y no volvieron a salir editadas en disco compacto, por ejemplo, ¿no?, que es lo que de algún modo dominó el mercado en los noventa y la primera década de los dos miles. Entonces, esos discos se empezaron a perder, si bien los singles siguieron sonando en la rada, y los encontraban por ahí en alguna plataforma de streaming, los álbumes como tal, es decir, el concepto de álbum con toda una secuencia de canciones, como una obra integral del artista, como un buen músico ve el álbum, no como un par de hits y música de relleno, sino que sea cada canción bien pensada, bien planificada, el orden de las canciones, esos álbumes de Miki González fueron geniales y se empezaron a perder. No volvieron a ser editados en disco compacto, por ejemplo, así que lo que hicimos fue reeditarlos en CD, los álbumes completos, de hecho, el tercer disco que se llama Nunca les creí, ni siquiera llegó a salir en vinilo, ni en CD, y nosotros hicimos una caja bien bonita diseñada por Goster, que es uno de los principales diseñadores gráficos en el país, gran melómano además, gran consumidor de música, y Goster hizo un trabajo excepcional en términos gráficos, rescatamos las portadas originales, pero además hicimos un bootleg de muchas páginas, rescatamos muchas fotos, en algunos casos inéditas, que nos entregó Miki González, trabajamos mucho con Miki, no lo olvidamos, muy cercano a Miki en la preparación de este boxe, y además se venió muy bien, sacamos mil números, ojo que estamos en una época en que el CD prácticamente estaba desapareciendo, como debe haber sido el año, no recuerdo si esto fue el año, 1016, por ahí, y se agotó rapidísimo, y fue elegido, me parece, por el comercio como la reedición del año, pero en realidad el honor de haber estado cerca a Miki González, trabajando y preparando todo esto, fue sumamente gratificante, y creo que lo que hicimos con él fue dejar un documento, sobre todo para la gente joven que identifica a Miki González, de repente con lo que él hizo años después, en los 90's, ya con un formato, digamos, distinto, no conocí esa faceta de Miki González en los 80's, que como digo, a mi juicio, es posiblemente la discografía más importante de la música peruana en esa década. Bueno, los invito a la siguiente sesión de este conversatorio, vamos a mostrar fragmentos de videos de bandas y músicos importantes en la década de los 70's y 80's, vamos a ver un poco de rock clásico, psicodelia, música progresiva, punk, post-punk, glam, y creo que a los que les interesa un poco la evolución del rock y la música popular contemporánea en esas décadas, podrán tener una buena idea de cómo fue evolucionando todo este concepto musical, cultural, al que llamamos hasta ahora rock. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.